Si hablamos de exámenes finales en la presencialidad, todos sabemos que un área fundamental en todo este proceso siempre era el área de vedelía. Allí en su transparente nos colocaban la información correspondiente a las aulas y los horarios en los que se iba a tomar cada materia y hoy esa información la podemos encontrar en un nuevo servicio que es el servicio de vedelía virtual. Es una realidad gracias al trabajo de la Dirección de Informática de Sistemas Académicos que pertenece a la Secretaría Académica que brindan esta nueva herramienta en donde vamos a poder encontrar la misma información. Los horarios y las aulas que en este caso serían link de aulas virtuales. Uno puede ingresar para ello en la página oficial de la UNLAR www.unlar.edu.ar Allí ingresamos al menú estudiantes, nos dan todas las opciones, vamos a la última opción que sería la opción de Secretaría Académica y por último a la opción de vedelía. Una vez allí vamos a encontrar toda la información dividida por departamento académico y también incluyendo las sedes y delegaciones. Cuando ingresamos vamos a encontrar una planilla que nos va a dar la información por carrera y por materia sobre los horarios, los días y también cuáles son los links. Por último también es importante que sepan que se habilitó el sistema de mensajería en el Siobaraní. Este sistema permite que los docentes una vez que tengan el acta de aquellos estudiantes que se van a presentar en el examen puedan enviar de manera sencilla un mensaje con los links y la información requerida a todos los estudiantes que figuran en el acta. De esta manera son nuevas herramientas que se suman para transitar de la mejor manera posible esta primera semana de exámenes finales virtuales y todas las que nos esperan.